La próxima semana se lanza Paper Mario The Origami King para Nintendo Switch. Reuní la información disponible para contarte lo que debes saber del juego en este video. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants. Pero antes, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Hay videos nuevos cada semana. Paper Mario The Origami King comienza con un festival de origami celebrado en Toad Town. Pero pronto, como suele pasarle a Mario, todo cambia. Cuando Mario y Luigi llegan al pueblo por invitación de Peach, se dan cuenta que está desierto. En Paper Mario todo el mundo está hecho claro de papel, pero con un cierto estilo. Cuando Mario va a visitar a Peach, se da cuenta que no se ve como normalmente lo hace, adquiriendo una forma con dobleces. Pronto, el castillo entero es secuestrado por Oli, el rey origami de donde aparentemente viene el título del juego. Mario se encargará de salvar al reino junto a Olivia, la hermana del rey origami. Y, dependiendo en qué parte del juego estemos, se unirán otros personajes como Bowser Jr. y un profesor Toad. Hasta el mismísimo Bowser se unirá a la causa porque todos sus súbditos se han convertido en origami. Lo que sí hay que mencionar es que estos personajes no se unen permanentemente a Mario en su aventura, sino que depende en qué etapa de la historia estés. Y tampoco podemos seleccionarlos como miembros de tu party en el combate. Lo digo porque la serie de Paper Mario en un inicio era muy similar a un RPG clásico, con sistemas de niveles y personajes en tu party que podías seleccionar. Pero conforme pasaron los años, se simplificó. A tal grado de que los combates ya ni siquiera te daban experiencia y algunas otras cosas que no fueron muy populares con algunos fans. Lo que sí se ha mantenido siempre es el gran sentido del humor de los personajes, de la historia y de las situaciones en las que nos encontramos. The Origami King, hasta el momento de escribir este video, y por lo que hemos visto, no vuelve totalmente a sus raíces como algunos que rían, pero sí trae algunos ajustes que creo que les gustarán a esas personas. Para empezar, el mundo es más abierto y conectado que el par de juegos anteriores donde elegías los niveles muy a la Super Mario World. No hay capítulos ni niveles, sino que puedes viajar libremente entre áreas que parecen ser bastante grandes. Según el productor del juego, The Origami King fue hecho pensando en exploración y no en una experiencia restrictiva. Explorar el mundo no es nada más porque sí, claro. El objetivo es llegar al punto de inicio de cinco listones que se extienden a lo largo del reino y que tuvieron un papel crucial en el secuestro del castillo de Peach. Desde Toad Town, frente al castillo, nos llevarán a visitar un bosque, una zona otoñal, una mansión ninja, un sistema subterráneo de drenaje y un oasis en el desierto. En lo que llegamos a nuestro destino y dentro de esas áreas, habrá otras que podremos explorar o experimentar. Recuerden que en este juego todo es de papel, así que tenemos la habilidad de arrancar pedazos de edificios para revelar secretos o de aventar confeti para parchar agujeros. También hay actividades únicas como un juego de televisión, un café, un minijuego de disparar desde un avión y hasta ballet con unos shy guys. Además de caminar normalmente, podremos explorar de otras formas. Por ejemplo, navegar en un barquito, en una lancha, en un carrito... The Origami King ha mostrado muchísimos escenarios que se ven bastante variados, coloridos y divertidos. También encontraremos a varios Toads convertidos en origami. Si los salvamos, regresarán a Toad Town para abrir tiendas o ubicaciones útiles o nos darán una ventaja en el combate. Y hablando de, el combate estilo RPG es parte de esta serie. Y ahora viene con un nuevo giro. Literal. Para pelear contra los enemigos, estaremos parados en el medio de unos círculos concéntricos. Antes de empezar a pelear, podremos acomodarlos porque de la posición de los enemigos y de la nuestra, depende la ventaja que saquemos. Por ejemplo, si acomodamos todos los enemigos en una sola fila, podremos utilizar un solo ataque para pegarles a todos. El productor mencionó que se inspiró en los cubos de Rubik para este sistema. Si sentimos que no tenemos suficiente tiempo al inicio del combate para acomodar los círculos, podremos comprar más con monedas que recibiremos ya sea en el mundo o como recompensa de los combates, al igual que el confeti que mencioné que se usa en el mundo abierto. Si no, al inicio del siguiente turno también podremos acomodarlos. Al llegar al inicio de los listones, nos toparemos con los bosses del juego, parte de algo llamado Legion of Stationery. Son como objetos para hacer manualidades, pero malvados. El combate de los círculos concéntricos vuelve a aparecer, pero al ser un solo enemigo, se usará de manera diferente. Ahora el objetivo es acomodar los círculos para que Mario pueda avanzar y pegarle al boss en su punto débil. Por ejemplo, en esta pelea tendremos que cerrar el estuche de los colores que usa como misiles. Y eso es, a grandes rasgos, lo que sabemos de Paper Mario The Origami King a la fecha. El juego se lanza la próxima semana, el 17 de julio, en exclusiva para Nintendo Switch. ¿Tú qué piensas de este juego? ¿Te llama la atención? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si no lo has hecho aún, te invito de nuevo a darle like, compartirlo con tus amigos y claro, suscribirte. Todo eso ayuda a que más gente descubra mi canal. Me puedes seguir en Instagram, Facebook y Twitter, estoy como Mapache Rants. En estos dos últimos pongo descuentos, avisos de preventa y otras cosas de videojuegos por si eso te interesa. Además tengo un Patreon por si gustas apoyar mi proyecto y de paso recibir algunos beneficios exclusivos. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!